Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Bueno, estoy teniendo un problema con la computadora y no está funcionando para nada. Entonces por eso estoy conectándome más tarde, porque estuvimos tratando de solucionarlo, pero no hay forma. Se ve que no me está dejando transmitir por la computadora. So, I connected later now, because I was trying to connect through the computer, but it is having some problems. So, we tried to do everything, but we don't know what's happening. Bien, así que por eso lo estoy haciendo desde el teléfono y no sé cómo. Es todo muy chiquitito y no lo estoy viendo bien. So, I am doing this through the phone, so I don't know if I'm doing it. I don't know, it's too tiny, everything. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro, a este día portal 8 del 8, el portal del león. So, welcome to all of you to the Lionsgate, the day 8-8, August 8. Hoy es luna nueva, así que comienzan nuevas cosas, transformaciones, nuevas historias, un nuevo camino que comienza. Así que hoy la energía está dispuesta a reiniciar un camino, a empezarlo de una manera diferente. Y claramente es lo que quería compartirles, en que vamos a iniciar una forma diferente de este camino. Porque muchas cosas han pasado, muchos cambios internos y externos ha habido estos días, muy intenso. Pero que prefiero contárselos con más calma en otro momento. So, today is new moon also, and it's very important to, it's very good to start a new, a new path, something different, something new, to change everything that we have done before, and for me, myself, I have been going through a very deep process of changes that made me know and change everything related to my path. So, these days have been really deep, intense, good, but with many changes. So, today maybe it's not exactly the day to say all that, but I will explain eventually. Bueno, y la razón por la cual digo, les voy a contar todo con más calma en otro momento, es porque tengo muchísimo sueño, porque hoy dormimos tres horas, otra vez. Estoy muy agotado. Pero hoy es nuestro último día, el último día en que duermo poco. A partir de mañana ya arrancó con una vida normal. Hoy nos despertamos, ayer nos fuimos a acostar a las diez y media de la noche, casi once, y nos despertamos a las diez y media de la mañana, o sea, solamente dormimos dos horas y fuimos a la esfinge y a la gran pirámide, fue algo ilucinante, muy bonito, muy sutil, muy precioso, todo lo que pasó. Y luego no dormí, seguimos una hora, nada más, y bueno, así que estoy muy cansado y por eso mismo me ven con esta cara. Pero, so, so, I am really tired, and this is the reason why I'm not going to explain all the things, because I'm really, like, dizzy right now, because of being tired, because we only slept, like, three hours today. Yesterday, but this is the last day that I will do this kind of timing, because now a new thing begins. And yesterday we went to sleep with a group at around 10 p.m., and we have to wake up at 1.30 a.m., so only two hours. And then in the morning, after the pyramid and the sphinx, we slept only one hour, and that's it. So I don't really slept. And that's why you can see this face like this right now. Perry Sager. Bueno, entonces hoy, hoy sí quería informarles algo que tiene que ver con lo que vamos a hacer y lo que vamos a estar trabajando durante las próximas breves semanas en relación al día 22 de agosto, que es la luna azul. So what I wanted to share with all of you today is the energy of what is the idea of how and what are we going to work with for the task that we have the 22nd, August 22nd, for the blue moon. Bueno, les recuerdo que voy a estar en Egipto, me voy a quedar en Egipto para esa fecha. No estoy pudiendo entrar a Noruega, por lo tanto las cosas han cambiado y este camino realmente va a cambiar mucho de lo que yo tenía pensado. Así que el primer cambio es que yo voy a estar en Egipto hasta el día 22 de febrero. Ay, de febrero, hasta el día 22 de agosto. Y la idea de hoy es contarles un poco lo que vamos a hacer en los días previos a esa fecha. So today what we are going to talk about a little bit is the idea of this new path because we start with this path of the dragon now but many things have changed. So I was supposed to be in the North Pole but I'm not allowed to go to Norway. Everything is complicated right now in the world, of course. So I decided to stay here just in case whatever happens. So I will be here in the pyramid, the 22nd for the Blue Moon. So until that day we have a few days of preparation. So I would like to explain a little bit about this preparation that we will have in the next days. So the main thing that I wanted to tell to all of you is that today it ends the theoretical stage of the I am and begins the practical stage of the I am. Es decir que durante los próximos seis meses vamos a estar trabajando con prácticas de lo que es el camino yo soy. Bueno, esta es la primer gran diferencia que vamos a tener de todo lo que vimos hasta ahora y lo que vamos a hacer hacia adelante. So this is the main difference between what we have done until now and what we are going to do in the next months. Bueno. Entonces, hoy es día ocho. Y el día ocho, este día del portal del león, la intención era conectar con nuestro corazón, con la expansión de nuestro corazón crístico, con nuestra energía de amor incondicional y expandirlo hacia el mundo. Y a su vez, este día es una especie de reflejo de varias cosas personalmente y en general. En primer lugar, hoy se cumplen siete años exactos desde que en el 2015 recibí los primeros mensajes del yo soy y las tareas que tenía que realizar en relación al yo soy. Y por el otro lado, el número ocho está relacionado con el código del tiempo, que tiene que ver con el primer portal que abrimos en el camino yo soy el 2 de febrero de 2022. So, today is a very important day because it's Lionsgate and during Lionsgate, the idea was to open the lion's heart and to expand the Christic heart with unconditional love to the entire network. That's what we have been doing today. And the concept, the idea for us to do today was this expansion from the power of the lion. That's why we went to the Sphinx. And for me personally and also for all the network is important this date because today is exactly seven years since I received the information in the pyramid about the I am. So, everything that I have done was received seven days ago, seven years ago, a day like this one in 2015. So, and also besides that, today is the day 8th. and the day 8th is related to the portal of time which was the first door that we opened all together in February 2nd, 2020. Okay? The portal of time. Y esto nos da a pensar lo siguiente, que durante los próximos días vamos a estar comenzando a prepararnos para la tarea del 22 de agosto. So, this date today, the door, the gate, gives us the information that during the next days we will be, we will start to prepare ourselves for the task that we have in August 22nd. Well, in first place we will see this. We have the 8th, which is today, the day portal of the León, the corazón incondicional. Luego vamos a pasar por 9, 10, 11 y 12. Estos cuatro días. Donde van a ser como los momentos de impasse, de integración, perdón, 9, 10 y 11, ¿sí? 9, 10 y 11 van a ser como esos momentos de trinidad por los cuales vamos a ir atravesando hasta el portal del espacio que es el día 12, ¿sí? Recordemos que el código 12 es el código del dodecaedro, que es la red y el portal del espacio. Entonces, en cierta forma, hoy portal 8 del tiempo abre a través del corazón del León los tres días 9, 10 y 11 relacionados al cuerpo, al alma y al espíritu para que el 12 podamos comenzar con nuestros 10 días de un reflejo de lo que es el camino del dragón, ¿sí? Va a ser una breve preparación del camino del dragón entre el 12 y el 21. So, the path today, the idea that we are going to work in these next days is related to the portals that we have to open. So, today is the Lion's Gate, which is the portal of time, and when this portal was open today, we start three days, which is 9, 10, and 11, in which we will be opening the physical, the emotional, and the mental, so body, soul, and spirit, those three days, till we reach the 12th, which is the dodecahedron. So, that's the portal of space. So, the portal of time, today, the 8th, then the 3, that makes the being, the trinity, and then the 12th would be the day of the portal of space. From there, we start 10 days, a whole week, of preparation for the dragon's path. So, we will be connecting with the information of the dragon during all these days, preparing ourselves until the 21st of August, so we can do the task altogether the 22nd of August. Y quería hacerles un pequeño resumen de lo que va a ser entonces la tarea en general. Así que voy a escribirla en la pizarra, ¿sí? Para que no perdamos la costumbre. Así tenemos una visión general de lo que va a ser estos próximos meses. So, we don't lose our rhythm. I will take the board, so I will write how the path will be, so we can all have the idea how this is going to be. Just a moment. to be. Hace mucho calor. It's too hot inside. Bueno, todo comienza entonces con nuestro portal del tiempo, el día 8, con el portal del león. So, everything begins in the portal of time, the day 8 of August, in the Lion's Gate. Luego tenemos 9, 10 y 11 relacionados a la trinidad de cuerpo, alma y espíritu. So, then we have the day, days 9, 10 and 11 with the trinity of the body, the soul and the spirit. A partir de aquí, el día 12, será el portal del espacio. Día 12, el portal del espacio. Then we have the portal space, the day 12. Bien, aquí tenemos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Sí, del 13 de agosto al 21, vamos a estar trabajando el camino del dragón en su fractal, su pequeño fractal. Para que luego, la luna azul, el 22 de agosto, podamos hacer la gran activación. Todos juntos. So, from the 13th till the 21st of August, we will be doing the dragon's path in a tiny fractal of the whole path. And then we have the 22nd, the blue moon, where we are going to work with the entire activation. Bueno, entonces, la lógica de esta parte del camino va a ser que hoy nosotros, la propuesta de hoy fue iniciar la apertura de este amor incondicional a través de la expansión del cubo de Metatrón. Entonces, la idea del portal del león fue poder expandir la conciencia creadora hacia toda la red planetaria. Por esto, ayer les puse que tomen en cuenta el código de Metatrón, que expandan desde el amor incondicional, porque nosotros estuvimos haciendo esto justamente hoy a la mañana en la pirámide. O sea, que la tarea que había que hacer hoy no es en una alineación. Esto no es una alineación, les advierto. Esto no es una alineación, no vamos a hacer una alineación hoy. Hoy fue a la mañana, la alineación, ¿está? Fue hoy a las 6 de la mañana, horario de Egipto. Por eso, ayer les puse esta notificación en Instagram y en Facebook para que supieran que en esos horarios y vamos a conectar con Metatrón, con la energía de Metatrón, para expandir toda la conciencia de amor incondicional hacia la red planetaria a través del portal del tiempo. Por eso, todo empieza hoy con el portal del tiempo, el Lion's Gate. Y el Lion's Gate, como he dicho, es la expansión de la heart. Y hoy no es una alineación, yo tengo que decir esto, no voy a guiar ninguna alineación hoy. La alineación fue actualmente hoy a las 6 de la mañana, as I post it in all my social media. Yesterday, I told everyone that today in the morning in Egypt, we would be connecting with the Metatrón cube in the Sphinx and the Great Pyramid. And what we had to do was to visualize code of Merkaba, of Metatrón, which is the cube. So the task was basically to connect with that code, with the code of the creator itself, so we could express it towards the network. 9, 10 y 11, en estos próximos días, vamos a hacer alguna alineación relativa a incorporar la conciencia del cuerpo, del alma y del espíritu cada uno de estos días. Cuerpo el día 9, alma el día 10, espíritu el día 11. So the next three days, we will be aligning with this information of the body, the soul, and the spirit, so we could bring the idea of the trinity that we have been working with during this whole year. So the 9th will be for the body, the 10th will be for the soul, and the 11th will be for the spirit. So I will share a little bit of information of how to connect and align with that, just to have that in mind. Luego, el día 12, que vamos a hacer el portal del espacio. El portal del espacio es conectar con todas las informaciones del número 12 para manifestar esas divinidades, como los arcángeles, por ejemplo, en la materia. Entonces, la idea es abrir las puertas del espacio de esta realidad para que todas esas energías de alta vibración puedan ingresar y manifestarse en la realidad. Entonces, va a ser esto un fractal de una tarea mucho más grande. Si estamos aquí de práctica, no es la tarea en sí, sino que es la práctica. Entonces, el día 12, el portal del espacio, vamos a hacer la práctica, ok? Así que la práctica de downloadar la información de todos los arcángeles a través del mundo físico para que podamos manifestar todo el nivel alto de vibración de las cosas a través de esta realidad, de esta materia. Así que vamos a hacer eso. Entonces, el día 13, 14 y 14. 15, 15, 16, 17, 18, 19, 21, we will be connecting with each one of the lakes that are related to the dragon's path, ok? So, we can acknowledge them, we can know what they are, and we can align ourselves with the body of this dragon. Y, bueno, obviamente que durante la luna azul, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anclar toda esta información a través de los 12 sistemas. Así que en estos días, en el portal del espacio, les voy a compartir, vamos a hablar de nuevo, sobre lo que es los 12 sistemas y cómo vamos a anclar a través del espacio esta información el día 22. Y el día 12, el portal del espacio, vamos a hablar de los 12 sistemas que les pedimos de hacer para el trabajo del 22. Así que en ese día, recordemos, vamos a recordar un poco sobre lo que es la tarea y cómo vamos a hacerlo para el 22, ¿ok? Bien, entonces, a partir de aquí comienza algo muy interesante. Y es que la semana del 13 al 21 es la última semana de la constelación del Leo. Es la última semana de la influencia del Leo en todo este camino. Y lo interesante es que para muchas antiguas culturas, los dragones tenían muchos atributos del león. Cara de león, patas y garras de león. Y si lo ven, por ejemplo, en la cultura china, van a ver que los dragones tienen cara de león, melena de león, tienen las patas y las garras de león y sostienen la flor de la vida, la estera de la flor de la vida. Y las sostienen debajo de la pata. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que muchas veces podemos entender que el dragón es en sí el ego y, por lo tanto, relacionado al sol que brilla, que es Leo. O sea que la última semana de Leo, del 13 al 21 de este mes, vamos a estar alineando el cuerpo del dragón, pero en realidad debido a la energía del león. Por lo tanto, la puerta del león es la que nos está, la que nos va a mostrar lo que vamos a trabajar para alinear el ego del dragón, que son todas las emociones. Entonces, algo interesante ocurre aquí, que en la semana del 13 al 21 de agosto son los últimos días del año de Leo. Entonces, la Constellación de Leo, la Constellación de Leo, de la Constellación de Leo, de la Constellación del 21 de agosto a afectar nosotros. Entonces, durante esos días, vamos a reconocer el dragón de la pata. Y una cosa interesante de esto es que muchas culturas en el pasado, se relacionan el dragón con un lion. Si ves la cultura de la chinesa, por ejemplo, vas a encontrar que el dragón tiene la face de un lion, la hair de un lion, y también la pulsa de la espécie, la espécie de la espécie de la espécie, de la flower de la vida. Ok, so this means that what we call the dragon's path is related to the ego, is related to Leo, is related to all the emotions that we have within and all the things that we have that are moving us from within. So, this is why the last 10 days of this constellation of Leo, we will be working with this tiny part of the dragon's path so we can take the information of Leo and assimilate that in our ego. Lo interesante de esto es que hay una historia relacionada a nuestro camino del dragón y hace unos 4 días atrás, uno de los maestros me recordó esta historia para que pudiera entender cómo se va a dar el camino del dragón. So, to understand what is coming next, there is a story that is good to know and that someone, a master, reminded me about it, so I can tell it to you and you can figure a little bit of how this dragon's path will be. Y la historia está relacionada con San Jorge, San Jorge en español, San George en inglés, San Jordi en catalán, muchos seguramente lo seguirán con ese nombre. Entonces, esta historia, les invito a leer esta historia, pero en resumen lo que habla es de un caballero de la época cruzada que vuelve a su territorio, a sus tierras en Europa y se encuentra con un problema en que había un rey el cual había tenido que dar a su hija a un dragón a cambio de que no destrozara la cosecha ni al pueblo. Entonces el rey le pide al caballero que por favor, a Jorge, le pide por favor que le ayude a recuperar a su hija. Entonces el caballero va y lucha contra el dragón y cuando lo corta, la sangre que surge del dragón se convierte en rosas. Y el caballero salva a la doncella y se casa con ella y bueno, final feliz como algunas historias. Entonces, la historia es de San Jorge, San Jorge, San Jordi, y les invito a leerlos si pueden encontrar. En los campos de San Jorge, San Jordi, en los campos de San Jorge, dropar a su hija, y le pide al agua, en el que un king tenía que dar su hija a un dragon que estaba matando todo y destruyendo la tierra así que el king asked the knight si pudiera salvar su hija y so he goes y kills el dragon para salvar la señora y cuando he kills it y faces el dragon the blood turns into roses and flowers and then happy ending they get married and all these things pero bueno más allá de esto me recordaron esta historia no por tener una moraleja porque la verdad que moraleja mucho no tiene pero sí para entender cómo sigue el camino y la parte práctica so they remind me this story not because it has a story behind something something to learn from because it doesn't really have it but because it helps us to understand how will be the practice a partir del día 22 del día 22 de agosto comenzamos a integrar las 18 esferas de la flor de la vida es decir las 18 rosas del dragón las 18 rosas del dragón que son el corazón crístico la esencia divina y van a ser 18 van a ser 18 días toroide podríamos decir 18 días especiales en los que vamos a trabajar y estos 18 días terminan cada 10 días terminan el 22 de febrero de 2022 dios em el 22 de vigna de la vida el 18 espjes de la vida de la vida de la vida que son 18 rosas que aparecieron dió comedian abril en este So, these 18 flowers create this huge flower of life that each one of them will represent a toroid day. So, every 10 days, we will have a meeting to work with something, okay? And this 18 will be ending the February 22, 2022, okay? So, 18 of these days of work. Yo solo voy a aparecer esos 18 días. Y los nueve días en el medio, cada uno va a tener que hacer su tarea. So, I will be appearing only those 18 days. And in between those 18 days for each one of the weeks, I won't appear and everyone will have to be doing their task, their job. ¿Cómo va a ser la tarea? So, how is the task going to be? Muy por encima porque todavía no tengo toda la información. So, I will go over it because I don't have the whole information. So, first of all, following the story of the dragon and St. George. The week from the 13th till the 21st, we will acknowledge the dragon. We will know what the dragon is. We will have to assimilate that. El día 22, la luna azul, se enciende la doncella, es decir, Virgo. Pasamos del ego siendo el dragón hacia el mes de Virgo, la luna azul, la madre. Durante todos estos días del mes de Virgo, vamos a estar conociendo los nodos planetarios. Vamos a estar asimilando en nosotros el cuerpo de la madre tierra. Es decir, la doncella a la cual venimos a tratar de salvar de las hauses del dragón. So, the 22nd of August, Leo ends and begins the blue moon, which is Virgo. Virgo, the lady that we have to say, Earth. So, this month of Virgo will be dedicated to the feminine aspect of Mother Earth. So, we have to acknowledge, know, each one of the nodes, to know the planet, to recognize the planet itself. Virgo. Luego de Virgo, ¿qué viene? Libra. Durante el mes de Libra, lo que vamos a hacer es buscar el equilibrio entre mi mundo interno y el mundo externo de la tierra. Vamos a buscar ese punto medio para practicar cómo puedo yo combinarme en equilibrio con el mundo interior y el mundo exterior. La tierra y el individuo que yo soy. So, after acknowledging Virgo, the Earth, we will go to the month of Libra. And during the month of Libra, we will try to balance our inner world with the outer world. Trying to acknowledge how can we live in balance and harmony with the entire planet and with ourselves. Luego de Libra, Scorpio. En el mes de Scorpio, lo que vamos a hacer es atravesar otra vez nuestras sombras para saber si realmente hemos trascendido al león, al dragón. So, during the month of Libra, we will face again our darkness to see if we were able to go over Leo, which is the dragon. Y luego de Scorpio, ¿qué viene? Sagitario. En el mes de Sagitario es el mes en que todos vamos a tener que movernos, viajar, ir a algún lugar, algún nodo, algún centro de poder y hacer la práctica moviéndonos. Puede ser muy cerca, puede ser lejos, pero hay que moverse durante ese mes. So, after we came out of the darkness, starts Sagittarius. So, we have to walk around to make the path. We will have to travel. We will have to move. So, that's the moment when we have to go to special spots to any place closer or far away where we consider it's a specific or an important spot. Luego, viene Capricornio. En Capricornio, vamos a ir hacia adentro, a la meditación. Nos vamos a conectar todos con otra vez el trabajo interno, ¿sí? Porque va a ser el momento de la gran activación en red todos juntos. Then comes Capricorn. So, that moment, we come back again within to connect with ourselves and to go inside so we can connect with the entire network through each one of the nodes, the inner work. Para llegar luego a Acuario. Y cuando lleguemos a Acuario, ¿qué hacemos? Lo expandimos a toda la red. And so, we reach Acuario, which is the moment where we expand everything to the network. Entonces, durante los próximos meses, vamos a conocer quién es el dragón en los últimos días de Leo. So, next month. First of all, the last week of Leo, we will acknowledge who is the dragón. Durante el, una vez que activamos la luna azul, empieza Virgo. Y durante el mes de Virgo, vamos a conocer cómo es la red planetaria. Cuáles son los centros de poder de la Tierra. Vamos a conocer el planeta a la madre. So, once we activate our power, the 22nd, in the blue moon, our month of Virgo starts in which we are going to acknowledge the lady in blue, the one that is our mother. So, each node, how it is shaped, how can I connect with it, all of that during Virgo. Luego, durante el mes de Libra, vamos a buscar el equilibrio y vamos a trabajar el equilibrio entre lo interno y lo externo, entre la Tierra y yo mismo. So, then, during Libra, we will work with the balance, the harmony between the outer and the inside, myself with Earth. En Scorpio, el caballero, se va, con todas sus vestimentas de Libra, se va a enfrentar al dragón para ver si realmente está en su eje. So, during Scorpio, the night that we'll have all this shield, this, all the creations from Libra, we'll face the dragon with all the emotions to see how can we manage that if we are still in our edge, in our axis. Si estamos en nuestro eje, entonces empieza el mes de Sagitario, viajar, llevar esto que estuvimos trabajando, conociendo la Tierra, conociéndonos a nosotros mismos, hacia la práctica en diferentes lugares físicos de la Tierra. Así que recuerden que en el mes de Sagitario vamos a tener que movernos. Entonces, viene Sagitario, recuerden que tenemos que viajar, tenemos que mover. Así que vamos a grabar todo lo que hemos estado trabajando con y lo aplicaremos en un Tierra. Wherever you can go. Durante el mes de Capricornio, nos vamos a preparar en la meditación interna para hacer el trabajo duro y puro que va a ser la conexión con todos los nodos del planeta los días 10, 11 y 12 de enero, 2022. Para comenzar con toda nuestra tarea en el mes de Acuario, que es nuestro evento en Egipto, la expansión de la red. Y todo eso, para comenzar, en el final, con el mes de Acuario, que es la expansión de la red. Expansión de la red. Y para esto, les recuerdo que, por favor, aquellos que están interesados en venir, se inscriban sobre todo al Grupo Fuego. Por dos razones. Una, porque todavía quedan lugares y es importante reservarlo con mucho tiempo. Y otra, porque necesitamos a esa gente para hacer la tarea. Así que les pido, por favor, que cuanto antes se puedan inscribir, mejor, sobre todo al Grupo Fuego. Así, otra cosa aquí en Acuario es que vamos a hacer el evento aquí para la tarea. So I would like to tell you, remind you the importance of being part of the group FIRE in that event. So if you are deciding to go, please notify the foundation that you want to go to the group of FIRE because of two different things. On one hand, because there are still places, so you can apply for them. And also because we need the people to be here for the task, the specific task that we will do. Okay, so I invite you to, if you decide to go, to do it as soon as possible. Bueno, bien, entonces, en cada uno de estos meses a partir de Virgo, yo solo voy a aparecer tres veces en cada mes. So in each one of the next months, Virgo, Libra, Scorpio, and so on, I will only appear three days each month, which will be the Taurus days. Okay, so we'll be body, soul, and spirit. Los días entre medio, que son nueve, nueve, y nueve, esos días van a ser los días de las tareas. Yo en esos días voy a dejar la tarea que tienen que hacer. So those nine days in between are the task. So I will give you the task that you are supposed to do those days. Bien, todo esto, ¿qué tiene de importante? Que yo voy a ir desapareciendo de a poco, de todo esto. Yo me voy a ir retirando a ser mi parte de la tarea, pero tiene un propósito importante esto. Que yo voy a estar acompañando, pero no haciendo la tarea. Porque la siguiente parte, que es la parte práctica, es algo que tenemos que hacer todos, como iguales. No yo y ustedes siguiéndome a mí, sino que la parte práctica implica que todos ocupemos el lugar que nos corresponde en la red. So all this preparation, all this explanation is for us to acknowledge that what we are going to do in the next month is not about me. It's not me doing the things for you to know what to do. What we are going to do in this next month is that I will slowly disappear so each one of us can do our task and each one can acknowledge what is our place, our spot in all of this. So that's why I will just appear sometimes. And the task that I will give is for us to be all one doing what we are supposed to do, without anyone guiding exactly what to do. Esto justamente es la práctica para saber que no es necesario que alguien les esté diciendo que hacer, sino que cada uno tiene el poder interior de despertar quienes son y que vinieron a hacer. So the goal of this next month will be to acknowledge that there's no need for someone to guide you in what to do, but you can know, you can feel what is your place and how to activate that place. To take power of it again. Bien. Todo esto lo voy a escribir en el blog. No se preocupen. Estos días lo van a tener en el blog. So don't worry about this. I will write down in the blog all of it. So you will have all the information written down. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Todo esto es esta información. Básicamente es el resumen superficial de lo que en las pirámides se fue trabajando. Y lo vamos a ir viendo día a día. Voy a ir subiendo información, voy a ir anunciando las cosas que vamos a hacer. So, all this information is kind of like a summary of the things that we have been receiving in the pyramid. So, that's why I won't explain exactly what happened in the pyramid, but this is the information. That we will work with. Bien, entonces, dicho esto, también cabe mencionar que todo lo que vamos a hacer, y voy a ir compartiendo, ya no va a ser a un mismo horario, ¿sí? No va a ser siempre a las 20 y 20. A veces puede cambiar, ¿sí? Hay que estar atento a las redes sociales para saber en qué momento, porque yo voy a empezar a viajar. Entonces, ya no van a ser los mismos horarios, no van a ser los mismos lugares, ¿está? Entonces, aviso esto, porque la parte práctica va a requerir que estemos atentos, ¿sí? A lo que tenemos que hacer. So, also, you have to know that all these tasks won't be like before, day by day, exactly at the same time. So, you have to be aware to check the social media to know when the connections will be, because I will be traveling, I will be moving. So, times and the places where I'm going to be will be different all the time. So, you will have to pay attention to the social media to see if we are doing something or not that day, ¿ok? This is the responsibility of this part of the path. Así que, esta parte del camino va a ser una gran responsabilidad de cada uno. So, this part of the path will be a great responsibility of each one of us. Bueno, y dicho esto, entonces, simplemente quería compartir con ustedes este resumen de todo lo que va a ser la tarea de estos próximos meses. Para que tengan una leve idea, ¿sí? Mañana voy a tratar de subir la información de lo que se va a empezar a trabajar con respecto a todo esto en el blog, ¿sí? Así que recuerden que en el blog va a estar todo escrito. So, this is the summary of the information that I've been receiving that we have to work with in the next months. So, I just wanted to show you all this now in the Lionsgate. ¿Ok? Bueno, el camino se modifica. Las cosas se transforman en esta luna nueva. So, the path is changing and new things are coming in this new moon. So, along this new time, this new month of the path, this is not about what I am going to do. It's about what each one of us can give for everything to work. Y la clave de estos próximos meses va a ser la responsabilidad. Pero la responsabilidad no de aquello que está en nuestra mente, sino la responsabilidad de estar presentes en nuestro corazón. So, the next month will be, the key will be responsibility, but not the responsibility of being in our mind, but the responsibility of being present in our hearts. Cada día vamos a ir hablando más de esto, porque obviamente tenemos muchos días para conocer quién es el dragón y cómo funciona. Así que nos vamos a encontrar en los próximos días para ir hablando de esto. Estén atentos a las transmisiones, porque vamos a ir publicando aquí por este canal de YouTube cuando son las siguientes conexiones. So, remember, pay attention to this YouTube channel so you can follow all the new updates and all the new videos that we will be uploading to explain every detail of this path. Les deseo que tengan todos una muy buena transformación de luna nueva. I wish you all a really good transformation in this new moon. Un muy buen portal del león. A really good Lionsgate day. Y nos empezamos a ver en estos días con pequeñas transmisiones para ponernos en sintonía con la tarea práctica. And, of course, I hope to see you soon in these shorter videos to start with the preparation for the practice. Gracias a todos por estar aquí, como siempre, y nos vemos cuando el tiempo y el espacio nos digan. So, thank you all for being here, as always, and see you again whenever time and space tells for us to be. Gracias. 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 Gracias.